...y recuerden que la mujer que no baila... ...sempre sale embarazada... ¡Gracias! 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 Esta música y el sabor de los Reyes Con una sola razón Apoyarte de corazón Chicas Stark Guilleto Zepufa Peños Kaiser Cuervos Sánchez Angelitos Vícer Las Pequeñas Latimanías Hay tres centígritos de los Reyes La Tierra Peños Rookie Panjateras Rookie Cantas Veras Trash Ritmos Gapolojos Aves Negras Para el Radio Cuarta la mano de la Tierra Hay tres centígritos de los Reyes De la Sinala Hay que sabor Ata la Gran Podilla Satisada Cantitas Díaz Pobre Tornos Verdes Chayla Chilita Indecinos Zeraje Activos Plus Cuarta la mano de la Tierra Quedas Lapa Peños Adictos Agüema Me Cagadito Oscar Cuarque la historia continúa Parqueñosamente Cuarta la mano de Tontocino Princesitas de la noche Tocco Échale sabor Iván Cantor Tocco Para discos y pulveras el top Tocco y Cavier Tocco y Cavier Tocco y Cazos Kiss Aves Negra Tocco Tocco y Tocco Tocco y Tocco y Tocco Tocco y Tocco y Tocco Ay que lindo se me que se lo sintió Tocco y 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 T Aquí el chiquito elegió Camacos del 24 Banda loca Arnalogues El Bospito El López Angelitos Pikachu malditas A vaquitas Meny Solecito Tanto la banda de alto nivel Llegaron Cuando los hijos De la noche Chaqueños solicados Chaqueños sin dinero Los nitón chiquas Angelitos soñadores Tañichanita Aplastando saludos Carna locos Organización vital El pinche Jan Toluca Llegaron la bola Que se mochuega en la playera Onda señalada Malditos Peños pobres Tanto la banda de alto nivel Indeciso llorado Tanuca El famoso Pikachu chichín Armando rica Alma y bonita Tanuca Tanuca la bella Primos gopalocos Pal famoso killer chicas Que locura La hermosa Miri Iniciativa continúa Toda la banda De San Felipe de Tocillo La banda de Puebla La banda de 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 la banda Es Juanito de Besos de la Censura, canto en los hormigos, orgullosamente Es la música y el sabor de Dios Reyes, y llegó papá, otra cosa El famoso DJ Luisillo, inmensidad, baila chelita, pero mi no Y es Jesús baila conmigo, hay contigo un día Tornalocos, angelitos, look y guapa, venga para acá de tres senancitos Gocecito, el pofito, échale sabor, gole, 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 gole Sabroso, ese helado es el sabor El famoso Mamo, esta noche con los droguitos, que hice la amiguita Tornalocos, solecitos, palamares, esa música, los rechitos locos Itzi, barros al top, calibón, niños el gorro, el gorro Y el famoso Pimis, yo, yo, yo Es la música y el sabor de Dios Reyes, organización PK Pequeños Callejeos, Peña, Estorio, hey La Chipín María, Puebla Toluca, Los Rugas Ignacio Hernández, Chepito Unidos, La Hermosa Pao Pao Rojo, Pan Miguel, Cagas Oroche, Paradamia Y Baila Pintando, Maricandi, Rirri Zumbero, Eres Pino Mi carnal es fallo, venga para el ponchito, abuelo, quinto, ese vino Tiene el pato de Marta y el pablito, para el mixa El chocoladito y gando y violación Cuando incegrable, el chaparro En cachetes, salamos a el chamego de iguales Florian y Samuel Sala, activa los misquitos Cortesía 4 linearm active floors Tan salató del barrio Fantasia Karganizáción K47 Dara Pizza El Pequeño Jordan Más perruño y Flaquita Yoz El 602 Este va Este lo dice Adiós ¡Suscríbete al canal!